Cartagena, el corralito de piedra, una ciudad caribeña que no necesita presentación, pues su reconocimiento ha trascendido las fronteras de una manera tal, que se ha convertido en el principal referente del turismo en Colombia. Y en el sector de Boca Grande, sobre la avenida del Malecón, se encuentra el Hotel Cartagena Plaza, el sitio ideal para disfrutar de esta ciudad si se viene en plan de negocios, descanso o simplemente placer. Para aquellos que vienen a disfrutar del turismo de sol y playa, basta con salir del hotel para encontrar al frente las tibias aguas del mar Caribe y gozar de las olas, el sol y la refrescante brisa cartagenera. Y para los que les gusta disfrutar del agua en un ambiente más privado, pueden sumergirse en la piscina panorámica del piso 18 y deleitarse con una refrescante bebida decorada con la excelente vista que los ofrece la terraza del hotel. Después de un baño de sol, nada mejor que un exquisito almuerzo. Y para satisfacer el paladar de nuestros huéspedes, el Hotel Cartagena Plaza cuenta con dos restaurantes, en los que se puede degustar lo mejor de la gastronomía nacional y extranjera. Es muy amplia la gama de actividades que usted puede disfrutar dentro de cualquiera de los planes que le ofrece el Hotel Cartagena Plaza. Le garantizamos a usted y a los suyos que en ninguno de los días de su permanencia el aburrimiento tendrá cabida dentro de su agenda. Y después de un divertido día, viene un merecido descanso. Y para ello, el hotel ofrece una variada gama de alojamientos, que van desde habitaciones dobles y múltiples hasta confortables suites. Habitaciones acordes a la exigencia y necesidades de nuestros huéspedes. Si la razón de su visita a la heroica es de tipo laboral, el Hotel Cartagena Plaza cuenta con amplios y confortables salones para la realización de sus eventos empresariales, colocando a su disposición todo lo necesario para garantizar el éxito de su evento. Es una realidad. Cualquiera que sea el motivo que lo traiga a la ciudad amurallada, el Hotel Cartagena Plaza es sin duda la mejor opción para disfrutar de su estadía.